Música 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 ¡Tribba! 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 ¡Las cuantas! ¡Tutamente por me picar! ¡Sobre, sobre! ¡Sobre, sobre! ¡Sobre, sobre! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Sobre, sobre! ¡Las cuantas! ¡Las cuantas! ¡Las cuantas! ¡Gracias! 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 Suicna un puro a distor y su misión es para final Con el derecho de opinar ¡Yeah! ¡Aúdido! ¡Fuck me! ¡Aúdido! ¡Fuck me! ¡Aúdido! ¡Fuck me! ¡Oh, my man! ¡Dónde estoy! ¡A la punta de mi! ¡Date de por la cifra! ¡Ahora sí, Fresnero! ¡Aúdido! ¡Aribar a su altratado, suena codicia! ¡Aquí se nos desvió a los dos caras! ¡Ya! ¡A Memory! ¡Susión, cifra! ¡Acaratela, suena codicia! ¡En kí se me ha retido por la cifra! ¡ Y a ti nos van a morir Y a ti nos van a sufrir Apareces En la adversidad Enloqueces Mi normalidad Imaginé desear Imaginé que inventé Imagina que es verdad lo que soñé Imaginé conocer Lo que ahora debo de reconocer Imaginé que encontré Lo más preciado que pude tener